Quieres mucho pero no te creo, ya estoy convencida que todo lo que me digas es puramente... Hola amigos de Hermovisión Coyo TV, canal 12. Gracias por acompañarnos en su programa Ya Llegó la Yago. El día de hoy quisiera platicarles un poquito sobre el libro El Collar de Fuego de Valerio Evangelisti. El nombre del libro sale por una frase que escribió Justo Sierra, que me gustaría leerles, que dice No hay nada tan peligroso para un pueblo de América como el amor desinteresado de Estados Unidos. Su protección es un collar de fuego. Y así es, en esta novela histórico-política nos habla Valerio del periódico mexicano de la historia que comprende entre la separación de Texas y el mandato de Porfirio Díaz. Es una novela trepidante de muchos años, que nos lleva a conocer parte de la historia mexicana. Hay mucha parte real, hay cosas inventadas obviamente, pero es muy interesante ver la perspectiva de un italiano sobre la historia de México. El señor Valerio ama tanto a México que tiene una casa en Oaxaca y vive ahí una parte del año, todos los años, que viene de vacaciones. Entonces, es interesante, se los recomiendo mucho, El Collar de Fuego de Valerio Evangelisti. Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! No, no es cierto, la verdad es que son unos grandes amigos, originales, auténticos, por favor. Aquí tengo a los dos señorones precursores de esta agrupación, de todos los tiempos, desde los 70, si no me equivoco, maestro, de los hermanos Rosas. Y por ahí hay algo fantasmito también, fantasmitas Rosas, que también luego les hace travesuras, que lo platicamos en alguna parte, ¿se acuerdan, maestro? No, no recuerdo, a ver, ¿qué? Pláticamente eso. No, porque ya me va a dar miedo. No, pero la verdad es que eran tres y ahorita, ya se acordó. Pero un recuerdo hasta allá arriba también, porque las fechas también nos meditan, y estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de tenerlos a ellos aquí, en Día de Colegio de Agro, y de verlas a los originales. Y, no sé, yo quisiera ver cómo van todos ustedes allá, con los roperitos, el pavo, ¿verdad? Maestro, ¿qué va a cenar usted? Pues, si se puede, el ratito que lleguemos a la cita, un pavito, o no sé, roperitos, un... A ver qué parada, a ver, lo que preparen en la casa. A ver. Bueno, igual, este, invitamos a todos ustedes, que han de estar disfrutando de su cena, todos en un ratito llegamos por allá, nomás salimos aquí del Portucana, estamos aquí con el Diego bien contentos, y nos vamos a cenar. ¿Y tú, Alfredo? La verdad, ahora sí que esperamos que la estén pasando muy bien en sus casas, ya por allá me imagino que ya de estar entrando la familia, para compartir los regalos, compartir la cena, ya por ahí como que llega así el olor de los roperitos, el bacalao, el escorche, y qué mejor en compañía de estar con Campeche Show. Eso sí es cierto, Alfredo. La verdad, oye, ¿y a dónde te podemos ver a ti, Alfredo? Porque se vive hasta en la conducción y... Pues, en la conducción, el día de mañana, bueno, en estas fechas, pues, vamos a tener un nuevo programa de radio, vamos ya a salir y vamos, ahora sí que invitar a todos, para que le sigamos en todo lo que es esta familia artística, y obviamente, siempre estar al lado de la Yago. Pero también hay muchas gracias ya para el leo, nos vamos para un canal de Skype. ¡Wow! ¡No! ¡Bravo, bravo! Ya ven, aquí tenemos las primeras, ya ven, los originales, perdón que les insista tanto, ¿qué es que hay tanto caramba? Ya, miren, les voy a platicar una anécdota, maestro, fíjense que fui la otra vez a un aniversario, yo los conozco ya desde hace mucho, ¿cierto? Ya grandes amigos en la añoranza y en el camino, y de repente lleno y me dicen, ¿está Campeche Show? Y llego yo que les digo, ¡¿Qué onda? ¡¿Dónde andan los rosas?! ¡Era de otro señor! ¡Ay! ¡Qué quemada! ¡Qué peronomía la que le di! Porque dije, oye, pues ¿dónde están mis cuates? ¡Ellos son los buenos y los auténticos! Pues la verdad que ese es el problema que hay ahorita, ¿no? De tanta cosa de piratería, pero bueno, la gente ubica quién es quién, y pues nosotros trabajamos bien con ellos. Pero también hay que retomar este asunto de repente, porque sí hay que defender esos derechos, hay que defender a nuestros originales, las personas que realmente hacen posible que esta agrupación siga adelante, y aquí están, son ellos. Y por acá tenemos también a toda la agrupación, José Luis, ahí está, Mario, Mario, está todo el Toño, toda la banda. Oye, pero ahorita que dijo Barrera, dije, no es el niño héroe, ¿verdad? Pues, más o menos por ahí va. Pero bueno, creo que eres pariente, ¿no? Yo digo que sí, porque por lo menos la heroína sí le cayó a alguien como que viene acá. Bueno, la verdad que estamos contentos con todos mis compañeros. Y aparte, a propósito de que hoy, que hoy, tanto que estamos en Navidad, queremos desearle de tantos amigos de Campeche Show a todos ustedes, ¡Feliz Navidad! Y a todos, que la pasen bien, y que este próximo, el 2018, sea mucho mejor. Y sobre todo, Alfredo, ¿cómo vamos a despedir este programa con? Campeche Show, pero, no la hermosa telemodelada. Por eso, entonces, pues más música, tenemos que disfrutar con las yabralgadas de sus casitas, ¿ok? Y nos dejamos con... ¡Campenche Show! Nos vemos la siguiente semana, gracias a todos, de equipo bendito, ¿ok? Y todos, vámonos, porque ya... ¡Llevo a la llave! ¡Aplausos! Que todo lo que me digas es pura mentira, nunca me has querido. Ay, 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 ay. Que todo lo que me digas es pura mentira, nunca me has querido. Hey, 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 hey